Empezamos contándoles que suplantando la identidad de un familiar que había concluido su condena, un reo escapó del Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, considerado de máxima seguridad. Alejandra Carvajal, con imágenes de nuestro corresponsal Patricio Viera, nos informa que es la tercera vez en este mes que un preso se fuga de ese establecimiento. En menos de un mes, un tercer privado de libertad se escapó del Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga, tras engañar al sistema carcelario. Fue el gobernador de Cotopaxi, Héctor González, quien confirmó la noticia. ¿Qué pasó con los filtros que tienen? Hay cuatro filtros ahí. ¿Qué pasó con los filtros? La equivocación que tienen con el pariente también, que les cuenten bien. ¿Cuántos jugados son? Tres. El hombre habría salido en libertad, suplantando la identidad de un familiar que también está detenido y que le correspondía salir de prisión. La viceministra de Justicia, Liliana Guzmán, estuvo de visita en el centro penitenciario. No precisó la fecha de la fuga ni la identidad del prófugo, pero explicó lo sucedido. O sea, no identifica plenamente el juez a quien mismo está dando la libertad. Dice, se da la boleta de escarcelación para María Pérez o para Marían Pérez. Sin lugar a dudas son personas completamente distintas. Entonces, ahí se tenía que hacer un proceso de verificación interna a nivel del centro. ¿Por qué? Porque los dos privados de libertad, a pesar de ser familiares, pero como ya tenían esos hábitos de suplantación antes y durante el sistema penitenciario, continuaban haciendo que por eso incluso hasta el mismo juez, cuando da la boleta de escarcelación, dice, oh, no especifica por quién, porque no había esa claridad. Con él suman tres los reos de este centro carcelario que han escapado durante este mes. La primera fuga ocurrió el 2 de agosto, cuando un preso huyó por la ventana de uno de los baños del Hospital General de La Tacunga, mientras permanecía en observación. Dos días después fue recapturado. El 15 de agosto, otro preso salió a plena luz del día por la puerta principal, después de burlar cuatro filtros de seguridad. Las tres fugas impulsaron al gobernador a solicitar cambios en la administración del centro. Tenemos quejas y quejas y quejas y quejas del mismo personal de la cárcel, del mismo CRC, tenemos quejas en contra de la directora zonal. Entonces, ¿qué está pasando? Mientras tanto, la policía continúa con los operativos para recapturar a los prófugos.